Muy buenos días a todas y a todos los participantes del décimo primer encuentro internacional de ciudades intermedias evento que se celebra la hermosa ciudad de Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Mi nombre es Diego Montenegro y soy el representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en México y coordinador de la región del norte. Estoy plenamente convencido que las conclusiones y las recomendaciones que salen de este décimo primer encuentro internacional en ciudades intermedias está dejando una serie de aspectos concretos y puntuales vinculados a moverse de los diagnósticos y estudios académicos a la acción. El ICA se congratula y se siente honrado de haber sido parte de ya varios de estos eventos, coaspiciando la discusión, el importante diálogo sobre esta relevante materia que posiciona a las ciudades intermedias como nodos de desarrollo en su vinculación con los centros urbanos. El mundo entero hoy en día atraviesa por una difícil coyuntura. La combinación de diferentes crisis asociadas con la acumulación de la desaceleración económica que muchas de nuestras economías, particularmente en América Latina, hemos vivido los últimos años. La pandemia del COVID-19. Actualmente la situación vinculada con el conflicto biólico entre Rusia y Ucrania y sus impactos en términos económicos y sociales nos obligan a tener que repensar nuestros modelos de desarrollo económico, nuestros patrones de desarrollo y orientarlos hacia el fomento de economías más competitivas, más inclusivas y más sostenibles. Es en ese contexto que temas tales como la desaceleración económica y la necesaria reactivación económica de nuestras economías, a partir de sectores que son inclusivos y generadores de valor, como el caso de la agricultura, como el caso del turismo rural comunitario, son elementos centrales que deben ayudarnos a la transformación de los sistemas alimentarios y de los modelos de desarrollo que se generan desde los territorios rurales. Hoy en día vemos masivas migraciones dentro de los países, de las áreas rurales a las áreas urbanas, masivas migraciones de países y latitudes hacia otras latitudes que requieren de acciones y decisiones por parte de los gobiernos locales, los gobiernos nacionales y de los sectores productivos académicos para de manera mancomunada generar soluciones concretas hacia el futuro de las diferentes especies en el globo. Es en ese contexto que el IICA México, en conjunción con varios socios estratégicos, estamos organizando el decimosegundo Encuento Internacional de Ciudades Intermedias a celebrarse en este hermoso país la última semana de agosto. Contribuirán de manera decisiva a generar nuevas ideas, nuevas propuestas, estrategias y proyectos que nos ayuden a esa mayor vinculación entre lo urbano y lo rural, proponiendo una producción más sana desde las áreas rurales, con mayor identidad desde los territorios, con activa participación de las comunidades rurales y de las autoridades rurales vinculadas con la necesidad de tener que abastecer cada vez más las cambiantes necesidades de los centros urbanos. En ese contexto que reiteramos una vez más esa invitación y con todo gusto estaremos acá esperándolos en Ciudad de México a finales del mes de agosto. Muchas gracias. 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 Gracias.